Una propuesta que hemos hecho para las fiestas patronales, la incorporación de tres viernes, donde se es a lo música, todo música, así que empezamos el viernes pasado con el folclore, por supuesto utilizando siempre los talleres locales primero, y hoy estamos con rock, así que tenemos la invitación de Café Cortado y la banda de rock de tela metálica de acá del pueblo. El próximo viernes la familia Rizzo va a hacer su momento de espacio musical con los chicos del taller de coro de niños que tenemos acá. Bien, estos eventos que se están realizando por viernes, ¿cómo lo está tomando la gente de San Carlos Norte? Bueno, la gente se va involucrando de acuerdo al motivo musical, ¿no es cierto? El de folclore estuvo muy activo, vamos a ver esta noche porque, bueno, es rock, me imagino que serán muchos jóvenes los que vendrán. Y, bueno, la propuesta de tener justamente un centro cultural es para utilizarlo, no para tenerlo cerrado, y me parece que estamos acá permanentemente abriendo las puertas a todo tipo de talleres en este lugar, como en el lugar al lado del Zoom comunal, ¿no? Así que estamos bien, esto es todo con motivo a la fiesta patronal, ya pasamos en México a la fiesta patronal. El lunes hay un encuentro para los adultos mayores, una tarde de bingo y baile para los más adultos, y así vamos en continuación trabajando para cerrar el mes, por supuesto, el domingo tenemos la plaza con payasos, con todo para manifestar el mes de la niñez, y cerramos el 3 de septiembre con la fiesta del inmigrante. Sería todo el mes corrido casi de las fiestas patronales.